Amigos apostadores de Quay, soy Marcos Nahuel y les traigo los favoritos, los números de la suerte para este lunes 19 de diciembre del 2022. Preparen lápiz y papel, tomen nota, quiero que todo el mundo inicie la semana ganando plata y ganando dinero. El número principal del día, número 10. Otros numeritos de dos cifras cargados de buenas vibraciones, 28 y 46. De tres cifras te regalo el 181 y el 154 y si querés apostar más para ganar más te dejo dos numeritos de cuatro cifras, 45, 55 y 14, 41. El color de la buena suerte para este lunes, color azul, la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 10 de la mañana. Y te recomiendo que dibujes esta runa, este símbolo en tu mano izquierda cuando vayas a realizar tus apuestas. De hecho, podés dibujar esta runa, este sello que es la runa Eol. La podés dibujar en la palma de la mano izquierda y al lado escribir el número o los números que vayas a jugar. Por ejemplo, el 28 y el 181. Entonces, recordemos, números de la suerte para este lunes 19 de diciembre del 2022. 10, 28, 46, 181, 154, 45, 55 y 14, 41. Cuando vayas a jugar tus números, lleva sobre tu cuerpo alguna prenda, amuleto o talismán de color azul. La mejor hora para jugar, 10 de la mañana. Y dibuja este símbolo, es muy sencillo, así, así y así. Dibuja este símbolo, esta runa, la runa Eol. La runa que te va a proteger contra la mala suerte y la mala racha. Dibújala en la mano izquierda junto y escribí al lado los numeritos que vayas a apostar. Te deseo suerte, abundancia y muchísima prosperidad.